Música 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 Todo el aire se siente por la iglesia que existe muy bien Sus gracias necesitan que corten cristianas la sangre que afluya en mí Siempre se han defríado su silencio en la iglesia Se han defríado su silencio en la iglesia No lo entiendes, no lo entiendes No lo entiendes No lo entiendes Disculpa por apagar la luz en su oscuro silencio Nada quiso que cause esto Disculpa por no pensar en ti cuando causaba esto Nada pudo controlar estos impulsos No me entiendes No me entiendes No lo entiendes No me entiendes No lo entiendes No me 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 entiendes